Damos inicio entonces a Noticias a las 7 AM. Lo hacemos con la entrevista del día de la semana pasada. Conmocionó la información de cuatro menores de edad que murieron en la zona 7. Hace pocos días se hablaba que los pequeños habían buscado algunas sopas en el basurero, en el relleno sanitario de la zona 3. Esto fue creído por algunos, despertó dudas en otros, pero el Inasif decía que aún faltaba determinar qué había provocado realmente la muerte de los menores. El día de ayer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses da a conocer que provocó la muerte de los menores de edad un químico que es utilizado para matar roedores. Entonces, para aclararnos toda la información, nos acompañan acá en el estudio Ruth García, ella es jefa general de laboratorios precisamente del Inasif. Y Leslie Zamayoa, jefa del laboratorio de toxicología también del Inasif. A ambas, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Quisiera por favor iniciar con Ruth. Este químico es para matar roedores. ¿Cómo llegan a la conclusión que fue esto? Si nos puede contar un poco, no tanto en técnico, en tecnicismo forense, sino que para entendimiento de la población. ¿Cómo se determina que fue este químico? Bueno, sí, es un poco complicado no usar términos generales porque a nivel forense los laboratorios están equipados con equipos de alta tecnología que ayudan a los peritos a hacer los análisis. El análisis se hace mediante una, bueno, inicialmente los indicios llegan al laboratorio provenientes de la, en este caso de la sala de necropsias. Entonces, el perito lo recibe y procede a hacer una inspección general, a tomar fotografías, a revisar que todos los datos estén adecuadamente consignados. Y posterior a eso ya procede a hacer el análisis. En estos casos, pues, se analiza el contenido gástrico que es enviado, tomado en el proceso de necropsias. Entonces, se analizaron las cuatro muestras de los niños y el análisis en general, pues, consiste en hacer una extracción con solventes químicos. Y posteriormente a eso, pues, se hace un análisis en el equipo de cromatografía de gases. Entonces, estos, pues, tienen detectores específicos que detectan precisamente las masas que tienen estos compuestos químicos, en este caso el terbufós, que fue lo que se detectó. Y en base a esto, pues, ya el perito tiene elementos suficientes como para poder dictaminar. Como le comento, es un poco difícil salirse un poco del tema técnico porque son procesos cromatográficos, se llaman, a nivel general. Y lo que hace el equipo es hacer una separación de compuestos. Específicamente va a tiempos de retención, en primer lugar. Y luego ya a través del detector de masas, que detecta el peso químico de los compuestos, es que se determina este compuesto. Cada compuesto, si lo vemos así de manera general, podríamos decir que tiene una especie de huella, que es lo que detecta el equipo. Señora Samayoa, ¿este es un procedimiento forense de rutina o se hace este examen a solicitud del Ministerio Público? Nosotros trabajamos en base a solicitud de autoridad competente, de acuerdo a la causa de muerte y a los análisis solicitados. Entonces, si el fiscal o el médico creen que está relacionado a un plaicia, nosotros procedemos a realizar dicho análisis. ¿Este químico es efectivamente para, es un raticida? ¿Es correcta la terminología raticida para matar roedores, ratas? Sí, actualmente en Guatemala se comercializa en ese sentido. Está regularmente, vienen los sobrecitos, las personas los pueden adquirir en lugares como agroquímicas, pero sí está utilizado para matar roedores, para plagas. Por eso es que son plaguicidas, porque la idea es precisamente eliminar este tipo de plagas. Pero sí tienen, son potentes, son muy fuertes. El mecanismo de acción, pues usando nuevamente terminología científica, es que atacan directamente la cetilcolinesterase en el cuerpo y esto pues inhibe ciertos procedimientos que ocasionan la muerte prácticamente de manera muy rápida. La madre de los niños también fue ingresada al Hospital General San Juan de Dios. ¿A ella también se le realiza este tipo de prueba? Sí, también se le realizaron esos tipos de análisis. Surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿tiene el mismo efecto este químico para matar roedores en un adulto que en un cuerpo de un pequeño? Aunque se ingiere la misma cantidad. Bueno, sí, acá el tema podría haber sido que la cantidad hubiera sido no tan grande, pero sí hay que tomar en cuenta, digamos, el hecho de que eran niños pequeños, un peso menor que el de las personas adultas. Y eso posiblemente fue lo que contribuyó a que ellos sí fallecieran. Y la señora, las otras dos personas, ¿no? Verá que eran de mayor edad, de mayor corpulencia. Pero sí en este caso pudo haber incidido, sobre todo, el peso corporal de ellos, ¿verdad? Y que también posiblemente tenían menos, estaban más delgados. Todo eso contribuía a que tal vez hubiera sido más rápido el efecto en ellos que las personas adultas. ¿La edad de los menores de edad? Habían tres, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, eran de tres y de siete años. ¿De tres y de siete? De tres y de siete años. Y todos presentaban, no sé, para entendimiento, porque no manejamos los tecnicismos forenses, pero todos tenían la misma cantidad en el cuerpo, unos más, otros menos, de este químico. ¿Cómo se realiza esta investigación? Sí, regularmente cuando son este tipo de sustancias químicas, no se llega a determinar las cantidades que hay, porque no hay referencias bibliográficas tomando en cuenta que no son aptos para el consumo humano. O sea, no existen, digamos, estudios en donde se puede establecer a esta dosis, es la que mata, esta no mata, porque no se puede llegar a establecer esto, en primer lugar, porque no son aptos para consumo humano. Digamos, en el término de medicamentos sí hay estudios en donde se establece cuánto puede llegar a ser una dosis tóxica, cuánto no. Pero en el caso de todo este tipo de plaguicidas, herbicidas, no hay estudios partiendo desde el punto de vista que no son para el consumo humano. Ya. Es decir, entonces, ya aterrizando, nada tiene que ver que una sopa esté pasada en su fecha de vencimiento, nada tiene que ver que, supuestamente, como se manejó una versión, que la sacaron de la basura. O sea, fue directamente este químico. Sí, el tema acá, digamos, ya establecer de dónde venía, si lo sacaron de la basura, si se lo regalaron, como dicen las noticias, ¿verdad? Es ya un tema, pues, un poco más desde el punto de vista de investigación. Nosotros lo que detectamos es el compuesto, cómo llegó ahí, es ya, pues, es, en este caso, labor del Ministerio Público, ¿verdad? Llegar a establecer cómo fue realmente que sí ellos lo recogieron efectivamente. Pero no en el tema de tiempos de vencimiento o todo lo que se estuvo manejando, tampoco se puede llegar a una conclusión en ese sentido, porque lo que se encontró prácticamente es una sustancia que no debería de estar en ese tipo de alimentos. Ahora bien, se han mencionado mucho estas sopas instantáneas, pero ahí sí que nadie estuvo ahí para saber si realmente... Gracias.